Aunque los costos ante aquellos procesadores y la plataforma donde se ubica hacen los mismos fue uno de los principales problemas para muchos de los usuarios que querían dar el paso sobre esa nueva generación de AMD, lo cierto es que con el pasar del tiempo y el ajuste general de los precios de estos productos, vimos como finalmente se hacía posible el dar el paso hacia estas nuevas plataformas, no solo por contar con modelos en cuanto a placas base y memorias para DDR5 que ajustaran mejor sus precios, sino también por el surgimiento de aquellos procesadores 9x que entrarían al mercado, y a través de ello y como una de las opciones más interesantes entre la calidad-precio, surgirían procesadores como el Ryzen 7 7700, convirtiéndose en un perfecto punto intermedio con el cual obtendríamos un rendimiento apropiado en gaming y una configuración sobre una cantidad de núcleos con la que daríamos el paso hacia la productividad a partir de uno de los costos que mejor se ajustarían en este mercado, y precisamente ante lo mismo y bajo la intención de este video, te estaré mostrando cuáles serían las mejores placas base con las que vas a poder acompañar este procesador, a partir de lo que van a ser 3 categorías distintas, desde donde conseguirás por una primera parte las mejores placas base con el costo más reducido en el mercado, una segunda categoría que te mostraría los modelos con la mejor relación calidad-precio para una construcción, y finalmente una última categoría con la cual daremos paso hacia una gama alta, a partir de la cual podremos dar el máximo aprovechamiento a esta CPU dentro de un ensamble. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de las placas enseñadas en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a tener en cuenta En principio ante este video, debes tener en cuenta que los modelos que te voy a recomendar no van a ser las únicas opciones en el mercado compatibles, sino las que a mi parecer son las mejores alternativas sobre todo en relación al balance entre su calidad-precio. Teniendo en cuenta esto, lo único a tener presente para escoger una placa para este procesador es que la misma pertenezca a chipset dentro de la serie 600 para AMD, ya sea a través de A620 como una gama de entrada, B650 como una gama media o X670 como una gama alta, donde de igual manera para estos chipset tienes variante C, que lo que principalmente mejorarían es esa conectividad con más de una conexión en PCI Express 5.0. Y ya, en cada modelo en específico, debes evaluar si la conectividad en cuestión y el VRM se atenan las necesidades de uso que tengas, para lo cual en el canal también encontrarás videos de muchas de esas placas del mercado señalando cada uno de sus apartados. Todo esto evidentemente si es que la placa que tienes en mente no llega a ser mencionada durante el video. Ten en cuenta también, que aunque ya estamos hablando de un procesador que estaría más inclinado para empezar una gama alta, tampoco sería necesario que se encuentre con un VRM de gama alta para esas placas base, e inclusive podrías incluir placas en chipset como A620 y sacar el máximo rendimiento de esos procesadores teniendo en cuenta que su TDP nuevamente se encuentra en aquellos 65W, lo cual reduce las exigencias al momento de hablar de esas placas base. Bajo este sentido, tu decisión sobre todo debería estar centrada en esa conectividad y las exigencias que demandes de la misma, e inclusive notarás que bajo el aumento de esos apartados, también vendrían mejoras sobre los VRMs, si es que lo mismo te preocupa. Fuera de esto, no hay mucho más a mencionar, no debes actualizar la BIOS ni nada por el estilo, y todas las placas mencionadas las encontrarás en el enlace de la descripción, ordenadas por la fila de la categoría en cuestión, además de que se irían actualizando dependiendo de la oferta y modelos extra que surjan como mejores alternativas, y ante lo cual también te recomiendo guardar ese enlace en la descripción, para que puedas hacerte con las mejores ofertas disponibles. Placas base económicas Aunque en sí, no considero adecuado mencionar este procesador como una opción económica, a pesar de las reducciones con respecto al modelo original, sí que debemos tener en cuenta que a partir del mismo, se nos abriría camino a dar configuraciones sobre placas base bastante económicas, si es que llega a ser nuestro objetivo, lo cual principalmente sucedería por las reducciones en cuanto al TDP de este procesador, que nos situarían sobre aquellos 165W, lo que realmente es bajo, y permite de esta manera dar un completo aprovechamiento a CPUs como estas, desde placas con VRM discretos e inclusive productos en A620, como los modelos más económicos, y es de donde precisamente partiría mi primera recomendación. De esta manera podríamos acceder hacia placas como A620M S2H, que es una opción realmente sencilla, pero con características lo suficientemente adecuadas para nuestras necesidades, por lo menos si somos completamente conscientes de cada una de las limitaciones dentro de la misma. Siendo así, que tan solo nos llevaría hacia un único M.2 en PCI Express 4.0, junto a 4 conexiones para SATA, 12 slots para el uso de memoria RAM, que nos limitarían hacia los 96GB en total, un VRM sencillo con tan solo 5 fases para su sub-core, pero que ya sería apropiado para este procesador, y poco más a destacar, más allá de una buena conectividad para las salidas de video. Con lo cual, se describe uno de los modelos más básicos por los que podríamos optar, pero también la alternativa más económica para estos mercados. De hecho, tan solo A620ME de MSI nos plantearía las mismas bases como costos similares, y por ende, también sería otra alternativa a tener en cuenta. Siendo los modelos más básicos por los cuales deberíamos optar, y ya a partir de aquí, sobre todo intentaría acceder hacia mejoras e inclusive escalar en cuanto a los chips de estas placas. Principalmente si tenemos en cuenta que dar el paso en B650 con las opciones de una gama de entrada, nos lleva prácticamente a los mismos costos de muchas de esas placas en A620, desde las cuales se manifestaría peor conectividad. De hecho, el único modelo por el cual te recomendaría seguir en A620 sería la HDV M.2 Plus de ASRock, donde aquel paso en un segundo M.2 como su mayor cambio y el costo establecido nos llevarían hacia uno de los únicos modelos que seguiría mereciendo la pena incluir. El resto de las alternativas por encima de esta gama, como Gaming Nets, Pro RS, TUF, entre otras, ya empiezan a tocar costos donde no vale la pena seguir dentro de este chipset, y con ello acarrear sus limitantes. Evidentemente, si conseguimos una opción dentro de estas con un costo razonable, no van a ser malas alternativas. Sin embargo, desde los costos actuales, prefiero dar el paso ya sobre B650, donde tendremos alternativas muy cercanas a sus costos, desde modelos como MSI Pro o B650 MP, una placa con la que también obtenemos ese paso en un segundo M.2, pero a su vez sean mejoras generales, como dar un avance hacia una mayor cantidad de conexiones para USB, ya sea por el aumento de estas de parte de su backplate, e inclusive por el estar disponiendo un encabezado interno con el cual se incluiría USB tipo C para el gabinete. Mejoras puntuales frente a aquellas A620, pero que sean prácticamente con el mismo costo. Y a partir de acá, verás sobre todo que se empiezan a escalar poco a poco sobre mejoras puntuales en estos productos, no van a ser cambios drásticos de un modelo a otro, sino mínimas mejoras que poco a poco nos llevarían hacia ese avance general de parte del modelo final que recomendaré. Con eso, por ejemplo, entraríamos a una B650 MK en GB, con la cual se da un mejor pulido a la placa, disipación en uno de los M.2, la doble conexión en USB tipo C en su backplate y en un encabezado interno, así como un RJ45 de 2,5 GB, además de escalar con las mejoras entre el URM, lo cual ya empieza a centrar mejor, teniendo en cuenta que el paso hacia este chipset nos adentraría también en modificaciones en OC. No es precisamente una placa para ello, pero sí que sería posible. Junto a la misma hay modelos similares como pueden ser precisamente HDU en ASRock, así como MAD Asus, entre otras, con los que tampoco tendremos demasiados cambios en cuanto a las características. Sin embargo, lo que sí da un cambio, es en el costo siendo favorable para este modelo en GB, lo cual no es raro, ya que por lo menos para estas gamas, lo más común es que hagamos modelos en GB principalmente, pues lo que son las que mejor relación calidad-precio proponen. Y es desde lo mismo y que por encima de esos productos, también tomaría en canpie otras alternativas en GB, como serían la B650M DS3H, como una de las mejores placas en esta categoría, desde donde realmente vamos a obtener sobre todo mejoras generales, por ejemplo ante la disipación de ambos M.2, nuevamente la mejora de su VRM, principalmente por el avance ante sus MOSFET, y mejoras versiones en cuanto a las conexiones en USB, además de una que otra que se complementaría en adición. Y donde lo único que probablemente se echaría en falta, sería el que no cede la incorporación sobre una conectividad inalámbrica. Sin embargo, y aun ante la falta de ese apartado, continuaría siendo una excelente alternativa. Aunque al igual que el resto de modelos mencionados, su costo es lo que más importa en la misma, y por lo cual, básicamente su competencia se ve bastante reducida. Probablemente lo más cercano sea MA de MSI, y aun ante la misma veremos cómo consigue destacar apartados y mejores costos. Y como hemos visto, todas esas placas en un rango económico, principalmente nos llevarían hacia modelos para formatos micro ATX, y el no salir de estos formatos, por ejemplo desde opciones como Mortal, MSI o Aorus Elite, nos situarían sobre modelos que principalmente mejorarían su URM, y una que otra versión en sus conexiones, lo cual, aunque no está mal, tampoco es que sean mejoras muy relevantes. Por ende, y bajo la última recomendación que tendremos en una opción económica para esta categoría, daremos el paso hacia un formato ATX con la B650 Gaming Nets, que marcaría la mejora del resto de opciones por encima de esta gama, al darnos desde su base la suma de un tercer M.2. Además, de nuevamente mantener el cuidado sobre sus conexiones, con reforzamientos para su PCI Express, disipación para KM.2, y hasta un Backplay unificado a la placa, y aquella conectividad inalámbrica que se le podía echar en falta a esa de S3H. Pero una vez más, y por lo que más se destaca, es porque realmente no tiene competencia. Llegamos a los mismos costos del Plus de ASUS y MSI, Pro RS de ASRock, además de PD de MSI. Pero de todas estas placas, la que mejor balance nos propone es Gaming Nets, por lo menos ante los cuidados generales que tendría ese modelo. Y como hemos visto, realmente podemos hacernos con muchos modelos económicos, por el tipo de procesador que se añade. Pero evidentemente tendremos que evaluar cada uno de esos limitantes a partir de esos productos, y cómo los mismos podrían llegar a afectar a esas construcciones finales. Sin antes cuestionarte sobre cada una de esas características, no sería recomendable tomar una decisión desde productos en una gama de entrada. Placas base, calidad-precio En general, ante estas tres categorías que te estoy presentando, probablemente esa segunda opción sea la que mejor se va a adecuar a la gama como costo del procesador, además de ser ese punto intermedio donde normalmente se dejan de requerir mejoras, inclusive al pensar a futuro y bajo la sustitución de las próximas generaciones. Aunque verás que esos primeros modelos que tendremos en cuenta, de hecho no se desapegan tanto de aquella V650 Gaming Nets mencionada en la anterior categoría, puesto que en sí, la mejora de esa tercera M.2 es el principal cambio de varios de los productos por encima de la gama de esa placa. Con ello por ejemplo veremos modelos que recomiendo, como Tomahawk, Aurus Elite y TUF, tres placas muy similares en todas las características, así como en mantener costos consecuentes a sus añadidos, por lo que realmente las vuelvo en excelentes opciones, pero donde seguimos prácticamente desde la misma base que nos daba esa V650 Gaming Nets, y muchas de esa mejora que podría mencionar nos conducirían directamente ante URMs de mayor gama, que en este caso sí que creo que son apropiados para empezar a realizar modificaciones en OC, si llega a ser necesario, con lo cual por ejemplo podríamos destacar a esa Tomahawk como la mejor alternativa por URM, principalmente por dar mejor a sus modfets, además de también obtener sobre todo mejoras en cuanto al aumento de esas conexiones y las versiones de parte de las mismas, donde se destacaría TUF, llevándonos a poder disponer de una doble conexión en USB tipo C sobre su adplate, por ejemplo, mientras que por último estaría Bruce Elite, que es un intermedio de ambas placas, y al mismo paso la que normalmente mejor costo reuniría, pero como vemos, no hay alguna característica puntual que pueda distinguir alguno de sus modelos entre sí, como para convertirse en la opción más indicada a seleccionar, por ende, esos mínimos añadidos mencionados, así como la estética y marca en cuestión serían el determinante elección para los mismos. Aún con ello, son excelentes opciones por establecer un costo consecuente a sus características, las que a mi parecer no son tan buenas opciones, es la gama que vendría por encima de estas opciones, con B650e Steel Legends, B650e F Gaming o A Gaming así como la HD MSI, placas donde sí que se disparan los costos sin sentido, principalmente en esos modelos de ASUS, y donde en resumidas cuentas, el mayor cambio son esas variantes C, que nos llevan a contar con más de una conexión en PCI Express 5.0, lo cual, aunque no está mal, para nada merece la pena, sobre todo si pensamos en un F Gaming, que directamente empieza a tocar los costos de la alternativa que sí recomiendo en esta gama, desde la B650 Carbon, donde sí que nos traen cambios más precisos, y tal cual como aquella Gaming Nets, con el camino marcado hacia una mejora como sería un cuarto M.2, además, ya estamos hablando de un tope de gama aunque sea un cheat de gama intermedia, y con ello vienen mejoras, y sobre todo cuidados con un producto como estos, manteniendo una estética que estaría muy bien pulida y con detalles en luces remarcadas, así como una de las mejores conectividades para USB que te podrías encontrar bajo este costo, destacándose cada conexión en USB tipo A y C con las mejores versiones para esos conectores, uno de los mejores code de audio a partir de la ALC 4080, utilidades como Flash Views Button y un VRM que nos llevaría hasta las 16 fases para sus V-Core y unos excelentes MOSFET, que lo hacen por lo menos dentro de esta categoría ser la que mejor diseño aportaría. De hecho, el único detalle que tendríamos es que hay un mínimo problema por anchos de banda compartido entre conexiones, ya que si usamos cada M.2 en conjunto, limitaremos el PC de espera principal a correr por 8, lo cual es bastante habitual inclusive con topes de gama, y lo cierto es que no supone un mayor problema, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente alrededor de esta también van a surgir modelos con los cuales se compararía directamente, como pueden ser alternativas en X670 como Bruce Elite y TUF, donde nuevamente el avance es un cuarto M.2, y sobre todo la solución ante aquellos problemas por anchos de banda compartido entre conexiones, gracias a dar el paso a un chipset de mayor gama. En adición, TUF también es una variante E, y por ende cuenta con dos conexiones en PCI Express 5.0. Hay otras mejoras, como por ejemplo el que en algunas situaciones, a Bruce Elite pueda disponer de inclusive un costo más reducido, así como que TUF nos lleva a estar contando con una doble conexión para USB tipo senso adplate, pero por lo menos ante resto de características, B650 Carbon sería una mejor alternativa general, y por ende, ahí partiría mi recomendación principal. También se podría mencionar a esa B650e Gaming, que nuevamente nos supone encontrarnos con un tope de gama en un chipset de gama intermedia, e inclusive con la mejora si añadir dos conexiones en PCI Express 5.0 por ser una variante E, además de esa doble conexión en USB tipo C que nos da también TUF, y realmente por características es un excelente modelo, sin embargo, es la más costosa dentro de estas, y por ende, me seguiría pegando a Carbon como la mejor alternativa. Con ello concluiríamos esta categoría, donde señale lo que a mi parecer son las mejores alternativas calidad-precio en el mercado, bajo tres modelos muy similares entre sí, como serían Tomahawk, Bruce Elite y TUF, y donde la decisión dependerá bastante de lo que busques y el que tanto puedan influir aquellos mínimos puntos de mejora mencionados, así como la que mejor costo pueda disponer en el momento que visualices es esto. Y finalmente, la última recomendación sería Carbon, que por lo menos desde su costo, y ante las características que suministra, es un modelo que difícilmente se rebatiría desde su propia competencia directa en este mercado. Placas base para gama alta Desde la última categoría, ya nos adentraremos sobre todo a los productos que conforman no solo la gama alta NX670, sino inclusive placas topes de gama con las que daré el paso al máximo aprovechamiento de ese procesador, así como bajo la intención de que productos como estos nos puedan perdurar por toda la generación. Aunque una vez más, debemos tener en cuenta que las mejoras son bastante escalonadas y puntuales, como precisamente se describe desde modelos como X670, EF Gaming y Carbon, donde se tiene como su mayor avance el que se cuenta con una tercera conexión en PCI Express 5.0. Además de esto, también se va a contar con algunas mejoras en las versiones de sus conexiones, pero nada exagerado teniendo en cuenta lo que ya se nos establecía con Carbon y EGaming en V650, por lo que probablemente mejoras como contar con una conexión en carga rápida sea de los avances más relevantes dentro de las mismas y tan solo representado por parte de EF Gaming, aunque también podríamos destacar desde Carbon que levemente mejoraría ese URM. Y con todo ello, no probablemente se puede indicar que son malas alternativas, sino que realmente los cambios en cada modelo de estos comienzan a tomar sobre todo impacto sobre reñillos estéticos o la búsqueda por mejores URMs, que son aprovechables, pero sobre todo anteprocesadores en esas versiones X. Por lo que obtener una mejora más relevante nos llevaría ante una primera parte hacia modelos con la suma de apartados específicos, donde por ejemplo veremos Criador de Asus, con la cual, si bien obtenemos un modelo que tendría un peor URM que el de Carbon y EF Gaming, también va a ser una de las placas que nos llevaría a estar contando con un USB 4 dentro de su Adplate. Hay una que otra conexión que también puede mejorar, por ejemplo, de también estar incluyendo carga rápida para ese encabezado hacia USB tipos en su gabinete, pero USB 4 sería el principal cambio y el cual llevarían a la misma a estar principalmente determinada en sectores productivos. Y tal cual como esto, puede haber otros añadidos específicos que se pueden incorporar, por ejemplo, al disponer de placas con las que cada conexión dentro de la misma lleve a PSI Express 5.0, tales como la línea Urus Master en Gigabyte, tanto para V650 como X670. Aunque principalmente me centraría ante X670, ya que los costos por lo menos en la actualidad no harían mucho, y aparte se solucionan problemas por anchos de banda compartido entre conexiones. Además de esto, conseguiremos un URM levemente mejor que el de Carbon y EF Gaming, y realmente poco más allá de lo que nos pueda brindar en cuanto a su estética. Realmente lo más importante de esta placa es el que cada conexión dentro de la misma nos brinde PSI Express 5.0. Aunque también te mencionaría que realmente es raro el que requieras placas como estas, y en muchos casos el redistribuir nuestro presupuesto en una GPU o CPU de mayor gama va a ser más conveniente que hacernos con alguna de estas alternativas. Incluso ante modelos tan representativos de esta categoría como sería Tai Chi, que precisamente también añade un USB 4 y además uno de los mejores URMs en el mercado, pero resultarán opciones que probablemente no aprovechemos con estos procesadores, y lo mismo también se diría hacia Deys, que nos daría el paso por ejemplo en 2M.2 en adición, pero una vez más, no corresponde por lo menos a la gama directa de este procesador, y donde realmente tendrás que evaluar por tu cuenta si se llega a requerir dentro de las construcciones que plantees, y a partir de las mejoras que nos establecerían este tipo de modelos. Así que por lo menos ante este procesador, procuraría que mi decisión en lo que podría ser una gama alta, viniese cuando mucho con modelos como Carbon y EF Gaming, o si necesitamos de placas con añadidos específicos como USB 4, la línea Creator resultaría una buena alternativa. En conclusión, ante el TDP de procesadores como estos, evidentemente las opciones en cuanto a las placas base que vamos a poder seleccionar se amplían bastante, gracias a que prácticamente cualquier placa dentro del mercado para esta generación llega a ser apta para emparejarse con los mismos. Por ende, aún se refuerza inclusive más el que nuestra decisión principalmente la tomemos a partir de la conectividad que nos suministra en estos modelos, y la mejorante de esta debería ser nuestro objetivo principal, en cuyo caso es requerir de alternativas para una gama alta, aunque evidentemente y como siempre, lo más importante al momento de optar por alguna placa base sería en principio cuestionarnos sobre cada una de las características necesarias para nuestra construcción, sin antes dar una decisión desde la cantidad M.2, conexiones a USB necesarias o la conectividad inalámbrica que podríamos llegar a emplear durante la vida útil de nuestro ensamble, hasta el propio nivel de aprovechamiento de URM más robustos, no deberíamos tomar ninguna decisión, sobre todo intentando por lo menos preservar la idea de que en sí muchas veces intentamos acceder a este tipo de procesadores para ajustar nuestro presupuesto, y accedernos de más desde placas base en una gama alta, por lo menos no mantendría demasiada coherencia, tal vez por dudas ante el funcionamiento correcto con productos de una menor gama, que en realidad en muchas ocasiones son completamente más ideales con este tipo de procesadores, y el ajuste general de sus costos finales a obtener. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de las placas enseñadas en este video, parte de Amazon y de una forma segura. Pásate. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!